Ayer el Pleno de Santa Lucía aprobó por unanimidad y con carácter de declaración institucional una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en la que solicita la aplicación de políticas que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres. En Canarias, una de las principales discriminaciones que sufren las mujeres es la relacionada en el ámbito laboral. Las diferencias salariales respecto al hombre, las dificultades para acceder al mercado de trabajo, mayores tasas de desempleo, dificultades para conciliar la vida laboral y familiar porque las cargas de trabajo, las cargas familiares recaen mayoritariamente en las mujeres, etc. Además, en la misma sesión plenaria del Ayuntamiento de Santa Lucía se aprobó con el respaldo de todos los grupos políticos una propuesta del Grupo de Gobierno de bonificación del 95% de la plusvalía que se paga en las herencias por parte de familiares directos, de viviendas y locales de negocios familiares. Esta reducción se va a aplicar en los casos de viviendas habituales o negocios que estaban regentados por la persona fallecida. Un conato de incendio fue extinguido en la noche del miércoles en el Ingenio de Santa Lucía de Tirajana después de quemar cinco palmeras y 200 metros cuadrados. Según fuentes policiales, se trata de un pirómano que quemó varios puntos cercanos a una vivienda en la que residían dos personas de mediana edad. El presunto autor del fuego fue reprendido por el dueño de la vivienda pero se dio a la fuga. El cuarto stage Gran Canaria-Santa Lucía Music Excellence, que se va a desarrollar desde el mes de marzo hasta mayo, se presentó el pasado miércoles con algunas novedades respecto a ediciones anteriores. Incorpora este año clases magistrales de pulso y púa en una apuesta por aportar excelencia musical a los estudios del folclore canario. El stage de Santa Lucía está dirigido a alumnos de los últimos cursos de las escuelas de música elementales, academias, conservatorios profesionales y conservatorios superiores. En esta edición se darán clases magistrales, conferencias y conciertos de piano, música de cámara, flauta, trompeta y pulso y púa. Se han enterado alumnados y profesores no solo de las islas sino también de España y también de algunos países de Europa. Nos han comenzado ya un poco a invadir los emails y esto la verdad que para nosotros es un gran orgullo porque el stage no solo traspasa fronteras con los profesores invitados sino también con el alumnado y profesorado interesado en venir y formarse aquí con lo que estamos ofreciendo desde la Escuela Municipal de Música. Las actividades que se imparten en esta Escuela Municipal de Música sino también por no solo esta cuarta edición del stage sino por las tres anteriores también. En este caso es a Silvia Castellano, la tengo aquí a mi derecha, directora de la Escuela Municipal y a Paqui Santana, jefa de estudio de también de nuestra Escuela Municipal. Son ustedes al final la parte más esencial de este stage porque tenemos claro que esto se hace realidad gracias a ustedes. Anoche volvía a Santa Lucía un esperado acto de carnaval, el concurso de murgas. Los nietos de Sarimanches se llevaron el premio de interpretación y despistadas el de vestuario en una noche en la que el público asistente a la trasera del Teatro Víctor Jara disfrutó de letras relacionadas con asuntos de actualidad como la eutanasia o los incendios de Gran Canaria en un concurso que volvía a Santa Lucía tras años sin celebrarse. Que las murgas estemos aquí compartiendo este momento en la calle igual que en la cabalgata o en todos los actos a los que se nos llame precisamente para recuperar esas ganas de carnaval murguero que parece ser que estaban un poco frías y que nos está costando un poco recuperar pero el futuro está ahí y prometedor es.